¿Por cuarta ocasión consecutiva haciendo una exposición de esta naturaleza? Sí, llegamos aquí con la cuarta muestra pictórica auspiciada por el alcalde José Cueva, que está auspiciando muy bien todo lo que es las artes. Llego con una muestra que presento más de 40 obras pictóricas en diferentes técnicas, temáticas desde acuarelas que he dedicado a mi tierra, como es el bosque de los colibrís, vistas panorámicas de piñas, otras tintas que son rostros en mi estilo, óleos acrílicos, técnicas mixtas y unas temáticas abstractas que también el público podrá venir a disfrutar. ¿Van a estar disponibles para la venta al público? Sí, yo estaré personalmente atendiendo la muestra, explicando todo lo que concierne a mi arte y las obras estarán en venta. Hay unas que ya están adquiridas, pero otras estarán a la venta y pueden hablar con el artista para llegar a un acuerdo con un precio muy especial. ¿Hasta cuándo y en qué horario se va a atender al público? Ya, voy a tratar de, en lo posible, estos nueve días de abrir la mayoría en la mañana, tarde y parte de la noche, para que el público que viene de diferentes partes de nuestro Ecuador, del exterior, a la hora que pasen por el parque, tengan la oportunidad de venir a admirar esta muestra. ¿Hasta el 9 de noviembre? Hasta el 9 de noviembre, que finalizan las fiestas, que es la carrera de carros, yo tendré abierta esta muestra para que el público pueda admirar en su totalidad toda mi propuesta pictórica que estoy presentando por estas festividades. Como artista plástico, hombre de cultura, ¿qué opinión le merece el apoyo que está dando la actual administración a la cultura, precisamente? Excelente, porque desde que yo se fue elegido alcalde, no ha parado en apoyar al talento humano, ya sea en el cine, las artes, la música, la poesía, la danza, y eso es muy bueno, porque crea unos espacios que las grandes ciudades necesitan para crecer culturalmente. Reitere la invitación para que todos se acerquen a esta exposición y adquieran los cuadros que usted está exponiendo. Sí, hago una invitación muy cordial a la culta ciudadanía de Piñas, de la parte alta de la provincia, gente, conterráneos que nos visitan del Ecuador, de diferentes partes del mundo, para que vengan a admirar esta muestra, que año a año vengo mostrando como un aporte cultural para mi ciudad, y que adquieran las obras, que apoyen a los artistas, porque realmente nosotros también vivimos del arte y para el arte.